Hola que tal como esta mi nombre es Wilton Martínez en este video te voy a enseñar a como quitar el error de pieza de un plotter marca ESON listo ok el error es el que hay en pantalla aquí dice el fin del periodo del servicio de las piezas varios ceros y termina en 8 también puede ser triple cero 80 mil listo ok como se quita este error vamos a saberlo en este video listo así que hasta el final te diré paso a paso que hacer lo primero que debemos colocar es descargar el programa a una descripción está en link para que lo descargue o te lleva un whatsapp que te enviaré te diré un link a tu correo electrónico para que descargue listo primero hay que descargar un programa un complemento y luego descargar el programa recuerde que el programa no es portable hay que activarlo una vez activado entramos aquí a este número que está acá service support tool listo ok abrimos el programa aquí está el nombre aquí salen dos botones le damos clic el de acá el lado izquierdo damos clic y abre este menú podemos hacer es ver si está conectado al plotter listo damos clic donde está este icono que está parece con un reset damos clic y se va a aparecer online que está conectado perfecto y el número de serie listo debe estar en el modo de servicio debe estar en el modo de servicio aquí arriba te va a dejar un link un bot de un video de colocar el modo de servicio ya saben coloquemos si no está el video por favor me contacta que yo te diré el video listo lo que damos clic aquí dice individual ad kuzmen buscamos dice counter reset o reseteador de contadores perfecto aquí hay a ver 1 2 3 4 5 6 7 contadores vamos a resetear el último que dice intang umper forus back counter vale este error no se preocupen normal aceptar luego dale en ejecutar recuerde esto es modo de servicio y el modo de servicio hay dos modos de servicio en un plotter modo de servicio y modo de reparación este modo de servicio damos clic en ok esperamos a que haga el procedimiento hay quedó reseteado para que los cambios tomen bien hay que apagar la impresora desconectar la vale desconectar la y volverla a conectar listo ok si te gustó el vídeo me gusta aquí a suscribirte y a la campanita para que llegue más vídeos como este te habló wilton martínez de reset ok puntocom